Si, 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 aunque no tomen así Salta la baila y la risa Y todo el mundo, todo el mundo a la pista Debo arriesgarme a que no esté Aunque esté muy triste en ella Te lloraré Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Yo te extraeré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extraeré Quédate comer Seguimos bailando Seguimos gozando Palmas arriba Palmas arriba Eso Vamos 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 Debo arriesgarme a que no esté Aunque esté muy triste Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Y dice Algo 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 Para toda la rata Para todos Mis camaradas De allá de San José Y Algo Para toda la rata Y dice Algo bonito Dice Así nomás Dice No clima No clima No clima Y alman No clima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!